Bueno mis amados, hay un video que yo les invito a que lo busquen, se titula Grito en el Muro, no se va a poder pasar, pero en ese videito muy cortico, encontramos a miles, pero miles, miles de judíos en el Muro de los Lamentos, ellos clamando, gritando, pidiéndole a Dios que envíe el Mesías, que envíe al Mesías, y ellos claman a Dios. Ahora, es bien interesante hermanos, que hay tres religiones, vamos a decir así, que están esperando un Mesías, uno de ellos son los judíos, lo que les comento, ese video en el Muro de los Lamentos, y ya los judíos, ya Dios les envió al Mesías, Dios les envió a Jesucristo, pero como dice la palabra, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, no lo reconocieron, lo rechazaron, entonces ahora sí les va a llegar un Mesías, entre comillas, pero lo que les va a llegar es el Anticristo, Anticristo, y ellos van a ser engañados, y van a vivir la peor pesadilla de su vida en la tribulación, porque el Mesías que les va a llegar no es ningún Mesías, bueno, es el Anticristo disfrazado, pero hay otro grupo, y esto es impresionante, que son los islámicos, y los islámicos también están esperando su Mesías, y ellos llaman a su Mesías el Madí, así es el nombre, y les invito a que busquen esta conferencia, por favor, busquen esta conferencia, es de un pastor llamado César González, César González, es un pastor del equipo del pastor Armando Alduzin, y él tiene una conferencia que se titula El Anticristo Islámico, cuando tú la oigas, yo no voy a hablar de eso en esta mañana, pero solamente decirte, cómo las características de ese Madí, que es el Mesías de los islámicos, concuerda exactamente con las características que da la Biblia del Anticristo, o sea, que el Madí, que es el Mesías de los islámicos, concuerda con el Anticristo, o sea, que lo que les va a venir a ellos es el Anticristo, y los judíos, el Mesías que les va a venir es el Anticristo, entonces, cómo es el asunto, y cuál es entonces la otra religión que está esperando un Mesías, bueno papi, tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros estamos esperando al único Mesías verdadero, el único Mesías verdadero es el Señor Jesucristo, antes de que naciera Mahoma, hermano, ya Jesús ya había dicho en Mateo 24, 5, que muchos iban a venir en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, el Señor Jesucristo lo advirtió, ahora, no puede ser que los tres sean Mesías, tiene que haber un solo Mesías verdadero, y bendito sea el Señor, que nosotros estamos ubicados en el lado correcto, dice también la palabra, hay una llamada, hay una advertencia, que nos da el Señor en Primera de Tesalonicense 5, 6, en donde dice, no durmamos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que tenemos que estar pila, tenemos que estar mosca, tenemos que estar expectante, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no puede estar como está el resto del mundo, o como está la gran mayoría de los cristianos, que están pensando en otra cosa, y no están ubicados en el tiempo, entonces, ¿qué nos dice? Seamos sobrios y velemos, esa es la recomendación que el Señor nos da, y el título de esta conferencia es, la iglesia espera a Jesús, no al anticristo, dígale al que está a su lado, la iglesia espera a Jesús, no al anticristo, ok, vamos a estar leyendo en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo del 1 al 12, vamos a leer los 12 versículos, no me va a dar tiempo de predicar todo el capítulo, pero entre este domingo y el otro, en el nombre del Señor, lo vamos a hacer, entonces, vamos a buscar Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos del 1 al 12, sigan la lectura, por favor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí tenemos todo el capítulo, como les dije voy a desarrollar solamente una parte de este capítulo en este día. Como les dije el título es, la iglesia espera a Jesús, no está esperando al anticristo. Entonces hay algunos aspectos amados hermanos que nosotros necesitamos entender y te voy a compartir el primer aspecto, hoy vamos a ver dos. Necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Este es el primer aspecto importante, necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y en el pasaje que acabamos de leer, en los primeros tres versículos, Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo voy a volver a leer, y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué está pasando en esta iglesia? La iglesia de Tesalónica tenía un error en cuanto al tiempo en el que ellos se encontraban. La iglesia estaba pasando por un tiempo de persecución horrible, terrible, y sumado a esto, había personas que estaban dando una enseñanza equivocada y que le estaban diciendo a ellos que Pablo enseñaba ese error doctrinal. Y ellos creían, hermanos, que ya ellos estaban en el día del Señor. Es decir, ellos creían que ya ellos estaban en la tribulación. Es decir, que ya esa persecución que ellos estaban sufriendo no era una persecución normal como las otras que habían tenido, sino que ya estaban en ese tiempo del día del Señor. Este error había traído gran turbación a la iglesia y Pablo tuvo que aclararlo. Y en el versículo 1, él hace una referencia al arrebatamiento de la iglesia. Cuando él usa la expresión respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí él se está refiriendo al momento cuando seremos arrebatados, cuando ellos iban o la iglesia iba a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire. Eso usted lo puede conseguir en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 4, versículo 16. Esta parte del arrebatamiento, no me voy a referir a ello porque ya en otras predicaciones lo hemos estudiado. Entonces, él está diciendo, la tribulación no ha llegado y la prueba es que aún no ha ocurrido el arrebatamiento. O sea, no ha ocurrido el arrebatamiento. Así que tranquilo, no están en el tiempo de tribulación, en ese tiempo de tribulación. Es decir, están en persecución, más no, en el periodo de la semana 70 de Daniel, que es lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que corresponde al periodo de los siete años de tribulación y de la gran tribulación. Y les hace una advertencia, le dice, no se dejen mover de su modo de pensar. Es decir, ustedes aprendieron que va a haber un arrebatamiento. Ustedes aprendieron que van a ser levantados. Y todo lo que Pablo les había enseñado. Entonces, ¿qué les está diciendo? No permitan que nadie les engañe. Hermanos, de nuevo la advertencia de no ser engañados. Yo veo que tanto el Señor como los discípulos, los escritores de la Biblia, están tan interesados en que nosotros nos caigamos en el engaño. Y como he dicho tantas veces, si el Señor le puso tanta importancia, tanto énfasis, estén pendientes, velen, sean sobrios, cuidado, alerta, todo el tiempo es porque hay un gran peligro de ser engañado. Y dice la palabra, lo acabamos de leer, dice, habrá apostasía. Habrá apostasía. Es decir, hay una advertencia de no permitir que nuestra doctrina sea mezclada con doctrinas extrañas. Por eso dice, no se dejen mover de lo que creen. La apostasía ocurre adentro de la iglesia. La apostasía no es para el mundo. La apostasía no es para el incrédulo. La apostasía es para la iglesia. La iglesia que se desvía. La iglesia que se deja mover de la enseñanza bíblica, doctrinal, con doctrinas modernas. Sobre todo con doctrinas modernas. Estuve leyendo, hermanos, que los últimos 20 años, los últimos 20 años, la cristiandad ha estado invadida por doctrinas equivocadas. La cristiandad ha estado invadida. Y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. No voy a hablar de eso ahorita porque si no, no me va a dar chance de desarrollar lo que traje para hoy, ¿verdad? Entonces, mirad que nadie os engañe, dijo el Señor en Mateo 24, 4. Y el apóstol nos acaba de decir aquí en Segunda de Tesalonicense, dice que antes de que empiece la tribulación, deben acontecer algunos eventos previos, como son la apostasía dentro de la iglesia, de lo que les estoy hablando, y la aparición del hombre de pecado, que es el anticristo. ¿Sí lo entendieron? O sea, debe venir la apostasía, que ya estamos en un tiempo de apostasía terrible, eso se está cumpliendo, debe aparecer el hombre de pecado y con él se instala la tribulación. Y luego de los siete años, entonces es la segunda venida visible en gloria del Señor Jesucristo para destruir a sus enemigos y para instaurar el reino milenial de mil años aquí en la tierra. Esa es la cronología. Dale un aplauso al Señor. No hay pérdida, no hay posibilidad de pérdida. Todo está escrito, todo está escrito. Lo que tenemos que ir es a la palabra y estudiar y desempolvar lo que hay en la escritura. Entonces, ya hablamos de la situación de la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban atemorizados, estaban bien preocupados, porque ya ellos creían que estaban en la tribulación. Esa fue la situación de la iglesia de Tesalónica. Pero, ¿cuál es la situación de la iglesia actual? ¿Cuál es la situación de la iglesia en este momento, octubre del 2021? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tener mucha claridad sobre el tiempo en el que nos tocó vivir. A Dios le plació que tú y yo viviéramos en este tiempo. De acuerdo, eso nosotros no podíamos cambiarlo. Mis amados, estamos en la recta final del último tiempo en la historia de la humanidad. Nos tocó vivir al final de ese tiempo de la historia de la humanidad. Ninguna generación ha visto el cumplimiento de las profecías como nosotros. Porque cualquiera puede decir, pastora, llevamos dos mil años que eso está escrito, diciendo que esto, que esto y no pasa nada. Bueno, eso es un error pensar así, porque fíjate que ninguna, nada, hermanos, nadie ha, en ninguna generación, mis amados, han habido tantas cosas que se están cumpliendo, hermanos, casi a diario. Casi a diario. Si tú tienes un teléfono inteligente, hermano, yo te animo a que tú lo uses para leer, para estudiar, para documentarte, para ver qué está pasando y no solamente para ver cositas allí que entretengan. Usa tu celular para estudiar. Yo estudio con mi celular y me pongo audífono para poder escuchar y ando con el celular. A veces estoy lavando los platos, estoy cocinando y en el delantal, porque yo uso mi delantal para cocinar, tengo mi celular, me pongo mis audífonos y estoy ahí picando, haciendo lo que sea y estoy oyendo la palabra. Estoy oyendo la palabra. Palabras de predicadores seleccionados. Palabras de predicadores que me hablen lo que dice la palabra. Que no me adornen el mensaje. Esos son los predicadores que a mí me gusta escuchar. Entonces, mis amados, cuando decimos, si el Señor se demora, que el Señor se demora, qué bueno, que cuándo es que el Señor va a venir. Hermanos, no importa. Nosotros tenemos que estar listos y punto. Tenemos que estar listos y no ser agarrados fuera de base. ¿Cierto? Es preferible estar listos. Y que digamos, conchale, me morí. Ya yo he vivido bastante. Me morí. Y el Señor no vi el levantamiento en mi cuerpo. Porque aunque me muera, recuerden que primero los muertos en Cristo son los que van a ser levantados primero. Todo el cristiano verdadero va a estar en el arrebatamiento. Ninguno se lo va a perder. El que murió o el que esté vivo para el momento. ¿Ok? Entonces, si yo me muero, si tú te mueres, ¡ay, Dios! ¿No ves? Y tanto esperar al Señor y no vino. ¿Cómo que no? Bueno, tú estás muerto, pero cuando suena la trompeta, ¡tututú! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hermano! Usted cuando ve las nubes, usted cuando ve las nubes, usted no piensa en eso. Sí piensa en eso, ¿eh? Dígame, en mi casa yo tengo unos ventanales gigantescos, hermano. Y ahí tú ves el cielo y ves esas nubes. Dios, yo estoy lavando los platos, estoy haciendo algo. Y yo miro esas nubes y yo me pongo a ver. Por si acaso, picho. No, eso va a ser tan rápido, hermano. Yo voy en el carro, voy manejando y en vez de mirar la calle, estoy mirando el cielo. Hermano, porque estamos esperando al Señor. Lo estamos esperando. Y esa tiene que ser la actitud, hermano, del creyente. Estar esperando la venida del Señor. No es eso de que, bueno, yo vivo mi vida y cuando se le ocurra venir, que venga. Óyeme, esa no puede ser. ¿No le parece? ¿Cómo termina el apocalipsis? Cuando dicen que el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. Ah, esa tiene que ser la actitud de nosotros. Ven, Señor. Ven, expectante, anhelante. Si tú no anhelas la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia, hermano, revísate. Revísate, revísate porque algo, algo no está bien. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar listos. ¿Y cómo vamos a estar listos? Usted me dice, bueno, pastora, ajá, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, hermano, yo te voy a decir lo que yo hago. Como yo sé que al llegar al cielo me espera a todos los creyentes, el tribunal de Cristo, el demás de Cristo, donde es la entrega de recompensa, donde nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida, con lo que Dios nos entregó. Como yo sé que después del levantamiento, eso es lo que me espera, entonces vamos a picar adelante. Entonces, yo oro y yo le digo, Señor, por favor, corrígeme ahorita, muéstrame ahorita, ¿qué tengo yo que a ti no te agrada? Dímelo, dímelo ahorita. Yo no quiero esperar estar ya frente a ti y que tú me digas, pero bueno, María Fé, yo quería que tú hicieras esto y no lo hiciste, o por qué esto, o por qué aquello. Yo le digo al Señor, Señor, ahí ya no voy a tener solución. Entonces, dímelo ahorita, muéstrame ahorita. Espíritu Santo, háblame sin caer en ninguna paranoia, hermano. Es simplemente una oración. Pero es que las oraciones de nosotros tienen que trascender la tierra. No puede ser que todo el tiempo estemos orando por la harina pan, o por el dolor, o por el no sé qué. No, hermano, vamos a orar proyectándonos a la eternidad, ¿no le parece? Que eso es más importante que lo que nosotros podamos conseguir aquí en la tierra. Entonces, mis amados, yo le oro al Señor así. Señor, corrígeme, por favor. Yo estoy dispuesta a hacer todos los cambios, a dejar lo que no convenga, lo que sea. Hermano, y en este último año, yo he podido corregir muchas cosas. Porque yo podría decir, bueno, yo no veo pornografía. Bueno, yo no estoy adulterando. Yo no estoy robando. Yo no estoy, ajá, ajá, ya estoy santa, total. Me digo, miquitis, no. ¿Tú crees que me voy a dormir en los laureles creyendo que estoy fina? No, Señor, Señor, dime, dime tú, dime tú. Y yo oro de esa manera. Y hemos podido corregir muchas cosas, hermano. En mi vida personal, en mi matrimonio con mi esposo, en el ministerio. Y hace un año yo recuerdo que yo le decía al Señor, ay, Señor, vas a tener que esperarte un poquito. Porque a mí me parece que aquí hay cosas que como que no están bien. Aguanta un pelito. Así terminé yo el año pasado. Aguanta un pelito, Señor. Espírate un poquito. Espírate un poquito. Pero ya en este momento, hermano, yo les voy a decir una cosa. Ya yo me siento impaciente. Ya yo estoy impaciente. Ya yo le digo, Señor, concha de verdad, porque no te apuras un poquito, Ale. Mira, no, yo quiero estar contigo. No es temor al mundo, no es temor a las cosas, no. Es un anhelo, es un deseo de estar con Él ya en su presencia por toda la eternidad. Entonces, es una manera de orar, es una manera de yo prepararme. Ahora yo te hago la pregunta. Y tú, tú te estás preparando. Tú te estás preparando de manera consciente, de manera voluntaria, exprofesa. Tú te estás preparando para ese momento. Levanten la mano los que se están preparando. De verdadita. Cosas concretas. Pudieran, no les voy a preguntar, pero pudieran decir, pastora, en esto, pastora, en esto, seguro. Bueno, mosca, pues, miren que mi preocupación no es solamente por mí ni por mi familia. En mi preocupación y en mi expectativa de estar pendiente de todo, están todos ustedes. Hasta los que ni siquiera sé cómo se llaman, pero pendiente de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo les estoy diciendo a ustedes que estamos en la recta final. Y la pregunta aquí sería, pastora, ¿y por qué usted dice que estamos en la recta final? Compruébeme que estamos en la recta final. Bueno, hermanos, vamos a hablar un ratico. ¿Les parece? Vamos a hablar un ratico a ver si estamos en la recta final, sí o no. Una de las cosas que te puedo decir, primera cosa en este punto, ¿cómo sabemos que estamos en la recta final? Amado, lo primero, las señales de la Biblia se están cumpliendo. Empezando por ahí, las señales de la Biblia se están cumpliendo. En Mateo 24 encontramos al Señor, pero aquí es importante algo que usted entienda que el capítulo 24 de Mateo se refiere a Israel, no se refiere a la iglesia. Entonces, cuando el Señor dice que estamos en principio de dolores y menciona todas estas cosas, es verdad, Él se lo está diciendo, es a Israel. Pero ya todas las piezas se están como que aproximando y acomodando y ya todo se está perfilando hacia eso que el Señor le dijo a su pueblo, Israel. Y Él dijo que habrían guerras, rumores de guerra, pestas, hambre, un montón de cosas. Entonces, las señales de la Biblia se están cumpliendo. Otra prueba, los eventos proféticos, hermanos, se están organizando, se están montando. Todo lo que uno ve que va a pasar al final, al final, ya tú estás viendo como todo el escenario, hermanos, se está preparando. Usted hubiera venido en el transcurso de esta semana y este salón no estaba así. Este salón había tabla, máquinas, herramientas, bueno, telas, un montón de cosas. Toda la semana, hermano, mi esposo lleva tres días mudado para acá, me llega ya a la casa a las cuatro de la mañana. Menos mal que viene de la iglesia y yo sé que viene de la iglesia y llega con un lumbago, así que viene, viene cansado. Ok, ¿para qué fue todo eso? Para preparar esto que hoy estamos disfrutando. Igual, igual son los eventos proféticos. Todo se está preparando, hermano. Cada día hay algo que tú encuentras en las noticias a nivel mundial, que si tú lo ves con los lentes de la palabra, de la Biblia, te das cuenta, wow, aquí se está cumpliendo. Esto es todo, hermano, se está acomodando. Otra cosa. Mira esto. Las naciones que no van a tener un rol profético en los últimos tiempos están, mire, decayendo. Un ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos han mantenido una hegemonía a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial, en todas las áreas. ¿Y cómo está Estados Unidos? Está bajando. Ya dicen que está en bancarrota con esta nueva administración, con estos cambios políticos que hubo. Estados Unidos está decayendo. Ya Estados Unidos no es lo mismo de lo que era antes. Ahora, las naciones que sí tienen un rol profético al final de los tiempos y que van a ir a las batallas de Armagedón contra el Cordero, ¿cómo están esas naciones? Están creciendo, hermano. China. ¿Cómo está China? El gigante rojo, ¿no? ¿Cómo está China? Tú lo ves que se está creciendo. Ahorita tiene un poco de situaciones difíciles que habría que ver si eso es verdad. Ok. Entonces, mientras que las naciones que van a ir a la batalla de Armagedón se están fortaleciendo. China, Rusia, Irán, Irak, algunas naciones del Medio Oriente, naciones de Europa, son las que van a armar esas diferentes confederaciones. La confederación del norte, la del sur, la del oriente, la del occidente. Y son las que van a ir a la batalla de Armagedón. Y ya se están, hermano. Ya se están perfilando, están haciendo alianzas entre ellos. ¿No hizo alianza Rusia con Irán? Y el otro que no me acuerdo hizo. Bueno, esas van a ir juntas al final. Y ya se están aliando, hermano. Ya se están aliando. Entonces, ahora, todas estas son muestras de que estamos en la recta final, pero ahora es cuando hay más. Israel es el reloj profético de Dios. Es el reloj profético de Dios. Israel. Israel está solo, tal cual como lo dice la palabra. Él va a estar solo. Ninguna nación va a apoyar a Israel. Y está rodeada de enemigos, hermano. Eso es impresionante. Tiene a Irán que lo odia. Irán está a punto de lograr la bomba nuclear. Están diciendo que en estas próximas semanas o meses, Irán tendrá lista su bomba nuclear con el uranio este 235, como que, en fin. Ya lo va a tener. Irán ha jurado que él va a borrar a Israel del mapa. Por eso Israel está desesperado. Ya Israel no aguanta más porque todos los días no sabe si va a ser destruido o no va a ser destruido. Es una cosa tremenda, hermano. Ha pedido ayuda y ninguna nación, ni siquiera los Estados Unidos, que siempre le había apoyado, ni siquiera Estados Unidos le da una respuesta. Esto usted lo puede conseguir en las redes. Ahora, están clamando por el Mesías desesperado porque el Mesías va a traer un reino de paz, va a traer un reino de justicia. Por eso ellos claman por ese Mesías. Pero cuando el Mesías les llegue, ya se los dije, ellos van a ser engañados porque es el anticristo. Los israelitas tienen que construir el tercer templo. Recuerden que el último templo fue el templo de Herodes, que fue destruido en el 70 después de Cristo. Y lo único que quedó del tercer templo es la pared del muro de los lamentos, donde ellos van a orar. Esos son restos de ese templo. Pero tienen que construir un tercer templo. ¿Por qué lo tienen que construir? Porque en ese tercer templo es donde se va a sentar el anticristo. En ese tercer templo. Es lo que se llama la abominación desoladora de la que habló Daniel y de la que habló el Señor Jesucristo. Hermanos, ya Israel tiene los materiales. Israel ya tienen los materiales. Ya Israel tiene el instituto del templo. Ellos están preparando a los sacerdotes, a los levitas, a los que van a trabajar en ese tercer templo, porque ellos allí incluso van a volver a tener los sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento. Y ese tercer templo, donde va a estar ubicado en este momento, está levantada la mezquita de Oman o la cúpula dorada, que es islámica, que es musulmana. ¿Qué va a pasar para que ese templo sea quitado de allí y los israelitas puedan construir ese tercer templo? Ese tercer templo se va a construir porque allí, dice la profecía, se va a sentar el anticristo. Se va a cumplir, se va a cumplir. Antes o mañana o después, lo que sea, pero se va a cumplir porque eso está en la palabra. Y ya, como les digo, ya están hablando, hermanos, en el Congreso, ya están hablando sobre iniciar la construcción del tercer templo. Ya están hablando de eso. Ya los israelitas pueden ir a orar al templo del monte, que es el lugar más sagrado para ellos. Ya ellos tienen el permiso. Eso salió ayer o anteayer. Estas noticias son de ahorita, lo que les estoy diciendo, de estas últimas semanas, estos últimos nueve días, diez días, que sabemos que estamos en la recta final. Es el control que se está instalando sobre la humanidad. Control. Escriban allí en sus notas. Control de la humanidad. Mis amados, con la aparición de la pandemia mundial, porque siempre ha habido epidemias, pero nunca una pandemia a nivel mundial, el mundo cambió y todo se ha acelerado, hermanos. Con el miedo al COVID están controlando a la humanidad. La gente tiene miedo de morir, la gente tiene miedo de perder el trabajo, de no poder comprar comida, de no poder viajar. Y tienen a la gente, nos tienen controlados, que una cosa, que la mascarilla, que esto, que el distanciamiento, que te tienes que vacunar, que pin, que pum, que pan. Controlando a la humanidad a través del miedo. Están controlando a la humanidad con el colapso económico que produjo la pandemia. Hay países que están en bancarrota, hermanos, con deudas increíbles. Y la élite les dice, bueno, vamos a negociar tu deuda. Vamos a negociarla. Te la condeno, te la condeno, te la, bueno, te la, negociamos la deuda. A cambio de que tú impulses en tu nación la ideología de género y las otras propuestas. Y los gobiernos están pactando con el globalismo, están pactando porque están aquí con el agua al cuello, no encuentran qué hacer por el colapso económico tan grande en el que han caído. Mis hermanos, para muestra un botón. ¿Cómo está Reino Unido? ¿Alguien ha leído noticias del Reino Unido? En escasez, los anaqueles vacíos, no hay gasolina, no hay alimento, no hay agua. ¿Sabe lo que es que no haya agua? En estos días en Irán tampoco había agua. O sea, es increíble. En unos lugares inundación y en otros lugares una sequía terrible, hermanos. En Nueva York, los supermercados vacíos en Nueva York, en Nueva York. Entonces, imagínense ustedes, ahorita están diciendo que China está sin luz eléctrica. Esa noticia es de ahorita, todo calientico, sin luz eléctrica. Están hablando, diciendo que tienen una crisis energética terrible y que ese colapso energético va a ser mundial. O sea, que la luz eléctrica, ellos están diciendo que va a fallar a nivel mundial. Entonces, hay recesión, hiperinflación, bancarrota. En China también hay una crisis muy tremenda, la crisis de Evergrande, Evergrande. Búsquenlo por internet y vean lo que está pasando. Y esa crisis de ese inmobiliario, es una inmobiliaria, pero no solamente se dedica a bienes raíces, sino a muchas otras cosas. Si esta empresa se declara en quiebra y en bancarrota, dicen que va a afectar a todo el mundo entero. A todo el mundo entero. ¿Será casualidad de los chinos que de verdad tendrán un colapso energético y que será verdad? Bueno, no lo sé. Por otro lado, terremotos por todas partes, volcanes, inundaciones, sequías. Todos a la vez, hermano. Todos de una vez, todos, todos, aquí y allá. Pero Dios mío, ¿qué está pasando? Ah, ok. Como si fuera poco, están hablando del cyber polígono. ¿Qué es eso, pastora? Están diciendo que va a haber una caída del internet a nivel mundial. Esta semana, ¿qué pasó? Se cayeron varias redes sociales. ¿Cómo estuvimos esas seis, siete horas? Dios mío, no hallábamos ni cómo, no se podía entrar al banco. Tú ibas a pagar y no podías, no te pasaba la tarjeta. Tenías que llamar, teníamos que cuadrar cosas de trabajo, no teníamos cómo comunicarnos. Ah, ahora imagínese usted, eso fueron seis horas. Ayer leí que ayer también se cayó. No sé, no supe. El Facebook y el Instagram en algunos países. Están diciendo del cyber polígono. Hermanos, lo están avisando porque ellos son tan considerados que ellos avisan lo que van a hacer. La pandemia la avisaron, solo que nosotros no nos enteramos, pero la pandemia la avisaron. Y están diciendo, hermanos, que va a haber una caída del internet a nivel mundial. Imagínate sin internet, no habría gasolina, no podrías comprar alimento, no puede haber suministro de alimento. ¿Qué va a pasar en los hospitales? Personas que estén en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si se apaga el internet a nivel mundial? Ahora, Dios mío, pero esto es, ay, pobrecito, el mundo, pobrecito, todas las cosas que están pasando. Todo es provocado, hermano, porque esa es otra señal de la recta, que estamos en la recta final. Es un caos provocado por los globalistas. Es un caos que ellos han provocado para decir, nada sirve, todo está mal, el cambio climático está destruyendo el planeta. Los gobiernos son ineficaces. Los gobiernos no han podido solventar y afrontar los problemas. Entonces, en ese caos, ¿cuál es la solución? La solución es reseteo. ¿Sí? Reseteo. ¿Paramos? ¿Reseteamos? ¿Un nuevo comienzo? ¿Pero con quién el nuevo comienzo? Con el nuevo orden mundial. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser una iglesia con los ojos abiertos, hermano. Por eso la palabra dice, no duerman como duermen los demás. Deja que otros cristianos estén durmiendo. Déjalos que estén en una quimera. Déjalos a ellos. Pero nosotros abramos nuestros ojos. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso. Que abriéramos los ojos. Él no puede estar jamás aprobando esas iglesias que están pintando pajaritos preñados a la congregación y a la feligresía. Porque si no, el Señor no se hubiera tomado la molestia de alertar tanto. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber un caos. ¡Guau! Vamos a enfocarnos al reseteo, a la Agenda 2030. Averigua en Internet qué es eso. Y vemos que el caos va en aumento. Los gobiernos y los pueblos están desesperados. ¿Y qué va a pasar? Van a aceptar todo lo que ellos propongan. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Como todos ustedes han fracasado y los gobiernos han sido ineptos. Eso no fue lo que le dijeron al presidente Trump. ¡Guau! Tú no supiste manejar la pandemia en tu país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el plan? Una sola moneda, un solo ejército, una sola economía, una sola religión y un solo líder mundial. ¿Se dan cuenta cómo es maquiavélico todo? Generan el caos, ellos lo generan. ¿Para qué generan el caos? Para justificar lo que quieren hacer. Ustedes no sirven, aquí necesitamos un líder. Y es impresionante ver a los presidentes, presidente Macron de Francia, diciendo, aquí hay que establecer un nuevo orden, pero que no sea ni la China ni Estados Unidos. ¿Algo nuevo? Ay, ¿qué será lo nuevo, hermano? ¿Quién quieren ustedes que va a ser lo nuevo? El anticristo. ¿Ok? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, una sola religión. ¿Y cómo es ese asunto de una sola religión? Fácil, hermano. Con el ecumenismo. El ecumenismo. Con el ecumenismo, una sola religión. Entonces, ¿cómo es el asunto del ecumenismo? No es que todos tengamos que entonces abrazar la religión católica o que todos vamos a tener una misma fe. No. El islámico puede ir con su fe, el budista con su fe, el católico, el judío, el cristiano protestante, este, Zarataco. ¿Verdad? Ajá, no importa. Tú mantén tu fe. Pero nosotros nos unimos. ¿Para qué? Para un propósito. Esa es la estrategia. ¿Sí la agarraron? ¿Sí la agarraron? Tú crees lo que tú quieras. No hay problema. No hay problema. Pero vamos a estar unidos. Por supuesto, ¿debajo de quién? Debajo del Vaticano. Debajo del Papa Francisco. ¿Ok? Y si usted no me cree, el 4 de octubre hubo una reunión en el Vaticano. Escuchen esto. Con los grandes líderes religiosos del mundo. ¿Para qué se unieron? Allí había de todas las religiones, hermano. ¿Para qué se unieron? Porque hay un llamado de urgencia. Hay que salvar al planeta de la crisis ecológica. Hay que salvar al planeta. Entonces, se unieron. Le llamaron la reunión Fe y Ciencia. Iban a firmar unos documentos. Pero tú sabes una cosa. Esta reunión representó el 84% de la población mundial. O sea, de las religiones. 84%. Y ese 15% o 16% que no se les unió. ¿Quién cree usted que es? La iglesia verdadera del Señor Jesucristo. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Solamente ese remanente no está representado allí. Hubo otra reunión y la llamaron religión y educación. Porque hay que adoctrinar a los niños en la escuela. Y están las religiones unidas, el 84% unido. ¿Para qué? Porque tenemos que adoctrinar a los niños en la escuela. Esto se lo digo a aquellos papás que no enseñan a sus hijos la palabra en su casa. Bueno, deja que el anticristo y el nuevo orden mundial les va a adoctrinar a los hijitos en la escuela. Si me hago entender, o los papás se ponen pila y salvan a sus niños o los va a agarrar esto, hermano. Y mire, matica de café, matica de café. Ok, entonces, ustedes saben lo que están pidiendo. Que participen, escuchen esto, en llevar la palabra del Papa a cada hogar. La palabra del Papa, no la palabra de Dios. Es la palabra del Francisco. Ok, a cada hogar. Entonces, mis amados hermanos, la religión única, eso está listo, ya. Ya eso está, mira. Ya eso está súper adelantado. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Y qué es lo que ellos van a levantar? No es otra cosa que el sistema de la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. El sistema de la gran ramera es este sistema del nuevo orden mundial con esa religión única y con todas estas cosas. Ese es el sistema de la gran ramera. Súmale a esto, mis amados hermanos, el auge de la apostasía dentro de la iglesia. Ya vimos que primero vendrá la apostasía y luego aparecerá el anticristo. Mira, yo les invito a que averigüen por internet y coloquen en Google, en YouTube, apostasía en las iglesias. Mira, hermanos, y eso van a encontrar, bueno, hasta inmoralidades hechas en el propio altar delante de toda la congregación. Eso es increíble. Pero bueno, eso es como más evidente. Pero el evangelio diferente, donde todo está bien, cada vez va a estar mejor. La iglesia va a dominar el mundo. Los siete montes los va a dominar la iglesia. Porque la iglesia va a instaurar el reino aquí en la tierra. Dicen ellos. Pretenden instaurar un reino en la tierra sin el Rey Jesucristo. Y eso está en casi todas las iglesias, hermanos. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Hermanos, pastores uniéndose a la agenda globalista con su ecumenismo e ideología de género. Pastores que son homosexuales, lesbias. Mira, y son pastores. No, eso es una cosa tremenda. Entonces, los globalistas, hermanos, están avanzando en su control del mundo. Y están preparando el camino para el surgimiento de ese nuevo líder mundial. Y va a surgir dos personajes que van a estar empoderados por Satanás. Y va a surgir un falso profeta. Que es un líder religioso. Que tiene dominio sobre todo el mundo porque todo el mundo lo oye. Ya tiene el 84%. El falso profeta será el que se va a encargar de presentar al anticristo al mundo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y van a formar una trinidad satánica. El dragón que es el diablo, el falso profeta y el anticristo. Imitando a quién? A la trinidad divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en ellos es el dragón, el falso profeta y el anticristo. Entonces, hermanos, dice el Señor que nosotros tenemos que estar apercibidos del tiempo en el que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos me han entendido hasta este momento? Todos me han entendido. Apenas es el primer punto, hermanos. Pero son 10 para las 9. Ajá. Son 10 para las 9. Ok. Vamos a hacer algo. El segundo punto, voy a mencionarlo nada más para que les quede eso y para que se animen para el próximo domingo. Ninguno puede faltar. Mira el que es el segundo punto. Es importante entender que el anticristo no es Dios. Dios, ese es el segundo punto. El anticristo no es Dios. Eso lo vamos, no me dio tiempo hoy, pues, pero bueno, en fin. Entonces, mis amados hermanos, hasta este momento, ¿qué te lleva? Hasta este momento, tú eres la iglesia que está esperando a Jesús. ¿Tú eres la iglesia que espera a Jesús o estás esperando al anticristo? Nuestra vida tiene que girar, hermano, alrededor. Voy a invitar a la banda que por favor vaya subiendo, porque quisiera que termináramos adorando al Señor, que termináramos nosotros, Dios mío, con este panorama, con este panorama a nivel mundial, en donde yo no sé si a alguien le ha quedado duda si estamos en la recta final o no estamos en la recta final. No sé si tienes duda todavía con todas las cosas y nada más son algunas de las cosas. Pero hay un 84%, hermano, hay pastores, hay cantantes cristianos, hermano, hay cantantes cristianos. Hay pastores, hay autores de libros, hay líderes cristianos prominentes, hermano, que van al Vaticano. Que ya se han arrodillado ante este sistema. Y nosotros podemos decir, yo voy a ser de ese 15%, pero nosotros tenemos que estar conscientes que eso implica un riesgo. Eso implica un riesgo. ¿Sí o no? ¿Usted está viendo el peligro? ¿Sí o no? ¿Usted está viendo la necesidad que tenemos tan grande de estar firmes en la fe? ¿Sí? ¿Sí lo puede ver? Hermano, yo quiero ser de ese 15%. Y que esta iglesia sea parte de ese 15%. Que no se arrodilla, que no se arrodilla. Pero eso está, ya eso está, eso viene corriendo. ¿Usted sabía que ya hay países en donde los pastores tienen que mostrar el mensaje del domingo y una comisión de inconverso le dicen si lo puede predicar o no lo puede predicar? ¿Usted sabía que en lugares como en Canadá, aún en los Estados Unidos han incendiado iglesias? ¿Usted sabe que están asesinando pastores y misioneros? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que prepararnos en santidad, hermano. Ahorita no podemos tener, no podemos tener ninguna situación irregular en nuestra vida, no podemos tenerla, hermano. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Quieren ser del 15%? ¿Cuántos quieren ser del 15%? Tenemos que organizar la iglesia, hermano. Ayer se empezó con sonificando Conexión Vital. ¿Sabían que Conexión Vital se hizo sonificada? Vamos a sonificar la iglesia también. Bien, llevamos meses trabajando en eso. ¿Por qué tenemos que sonificarnos? Porque tenemos que estar cerca a donde tú puedas ir, un líder, un grupo vida, donde tú puedas ir a pie. Que si no hay gasolina, tú puedas llegar a pie, puedas llegar en bicicleta, en patines, como sea, pero puedas llegar. Donde se puedan unir los hermanos. ¿Para qué? Para sacar un autobús, para venir a la iglesia. Se puedan unir los hermanos a hacer, a tomar, a hacer una campaña evangelística en la zona. A tener una reunión en un parque, en una cancha. Y hacerlo los que vivan en esa zona. ¿Sí me comprende las ventajas? Para la cola, una cola. Ay, tú sabes que aquí este hermano vive en tu zona. Hermano, me das la cola y aprovechas la cola y te viene. Si le ven las ventajas a la zonificación, levanten la manito a los que le ven las ventajas a la zonificación. Son cositas que tenemos que hacer. No podemos reunirnos aquí. ¿Dónde nos vamos a reunir? En las casas. En la calle. En las plazas. Debajo de una matemango. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Me hago entender? Denle un aplauso al Señor. Eso implica que tenemos que reestructurar y tenemos que hacer cambios, hermano. Y tú tienes que colaborar. Te estoy explicando la situación. Los servicios del domingo los vamos a zonificar. Ya para el primer servicio serán los que viven en tales, tales, tales zonas. Los del segundo servicio serán los que están en esta, esta y esta. Los del tercer servicio serán esto, esto y esto. ¿Sí? Tenemos la información, pero un poquito larga para darla hoy. Pero sus líderes se las van a estar dando. Yo te invito a que te pongas en pie. Y yo quiero, mis hermanos, de verdad pedirte que tú puedas ser maduro espiritualmente. Que tú puedas ser ese cristiano de pelo en pecho y remolino en la pata de la oreja, hermano. Donde tú hagas lo que tengas que hacer con tal que la predicación del Evangelio no se pare. Tú estás dispuesto a hacer lo que sea, pero que la predicación del Evangelio no se pare. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Levante su mano. Levante su mano. Y Dios le está viendo que usted está haciendo un compromiso con él. Señor, yo me comprometo contigo para santificarme. Yo me comprometo contigo, Dios mío, para dejar la comodidad. Para hacer los cambios que tengamos que hacer. Dios, pero que esta iglesia, las paredes, no la detengan, Señor. Si no podemos estar aquí, nos vamos a la calle, nos vamos a las canchas, nos vamos a los techos de las casas. A donde sea, debajo de una matemango. Pero nosotros nos comprometemos a seguir predicando el Evangelio. Para que muchos lleguen a ti, Señor. Para que a través de nuestra predicación, salvarlo de las garras del anticristo. Y salvarlo de las garras del infierno. Esta es una iglesia, Señor, que está resteada contigo. Levanta tus manos. Yo te pido, Señor, junto con mis hermanos, que tú nos empoderes. Empodéranos en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, aviva el fuego del don de Dios en nosotros. Espíritu Santo, aviva los dones. Aviva el fruto del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros seamos una llama. Una llama encendida de pasión por ti, Señor. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar otra vez. Sí. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Dios, Señor, bendito sea tu nombre, 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 Señor, bend